En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Ministerio del Interior al servicio de la dictadura sandinista aprobó la normativa para la regulación de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos A través del Acuerdo Ministerial 05-2024, publicado este martes 12 de marzo en la Gaceta Diario Oficial El artículo 10 de la normativa establece que los productores, una vez registrados, deberán dar a conocer al Ministerio del Interior la realización de la actividad con al menos 30 días de anticipación Un grupo de simpatizantes del exmandatario Ricardo Martinelli se apostó en las afueras de las instalaciones de la Embajada de la Dictadura en Panamá En la que se encuentra el exmandatario desde el pasado 7 de febrero como asilado político En el video se observó un grupo de mujeres y hombres que se autodenominaron como las damas martinelistas y caballeros del partido realizando metas del exgobernante El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró que procura ser un buen vecino de Nicaragua a cuyo régimen evitó calificar de dictadura En una entrevista con CNN, Rodrigo Chávez también se refirió al caso de la extradición de los nicaragüenses Douglas Gamaliel Pérez Centeno y Reinaldo Picado Acusados por el régimen de Nicaragua de haber asesinado a una oficial de policía y a un civil en octubre de 2022 De estos casos aseguró que no le parece que existe persecución política Por quinto año consecutivo, según la más reciente actualización del mapa nacional de la salud en Nicaragua elaborado por el Ministerio de Salud al servicio de la dictadura Los infartos agudos del miocardio se ubicaron en 2023 como la principal causa de defunción en Nicaragua En 2023, según el mapa nacional de salud, ocurrieron un total de 18.111 decesos en el país Siendo que 5.094 de estos fueron a causa de infartos agudos del miocardio Y en el ámbito internacional, la oposición venezolana refuerza sus consultas internas para decidir a quién inscribirá como su candidato presidencial dentro de dos semanas Si a María Corina Machado, amplia ganadora de su primaria, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos O a otro dirigente político de consenso que la sustituya en la boleta del próximo 28 de julio El plazo para registrar las candidaturas a la presidencia de Venezuela inicia el del jueves 21 de marzo y cierra el lunes 25 de ese mismo mes Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen Ayer conocimos, y lo presentamos en el resumen, pero hoy vamos a meterle un poquito más de colmío a esto Conocimos que el dictador Ortega envió a sus serviles en la Asamblea Porcina Un proyecto de ley denominado Ley General de Telecomunicaciones Convergentes Por considerar o bajo el argumento que la Ley 200, que es la actual Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales Es muy antigua Es más, en realidad la Ley de Telecomunicaciones está desde 1995 vigente Eso es una realidad Ortega, que es un bachiller y que cuando uno lee todo ese proyecto de ley Se da cuenta que no tiene la más mínima idea de lo que está escribiendo o lo que está firmando Porque eso no lo presenta a él A él le dicen Comandante, esto hay que hacerlo para tener más control de las cosas Hay que irnos a la parte técnica Pero Ortega no sabe de lo que está firmando en ese sentido Lo hace porque es parte del sistema de control que quiere tener absoluto en el país A tal punto es la brutalidad de Ortega y el que le escribió también El que le escribió y Ortega Que dice que la ley anacrónica es obsoleta Y que es que la longevidad La longevidad es para las personas idiotas Quienes escribieron esto No es para leyes, ni para edificios, ni para escritorios La longevidad se ocupa por los seres humanos, nada más Pero bueno, es parte de la estupidez que plasman ahí Que ni siquiera se tienen a analizar lo que El punto es que esta ley trae elementos nocivos Que pretenden legalizar lo que ya hacen de facto Como siempre les digo Mátelos primero y después averigüen Como decía Pancho Villa Mátelos primero y después averigüen El artículo 109 de esta ley Establece algo que debe Por lo menos extender las alarmas a todos los nicaragüenses Que están dentro del país Y que deben cuidar Su libertad y su integridad Dice este artículo Del proyecto de ley que va a sustituir A la antigua ley de telecomunicaciones Los operadores de servicios públicos De telecomunicaciones Y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales Están, oiga bien Obligados A suministrar toda la información Que le sea requerida por TELCOR Incluyendo información estadística Geo-referenciada en forma periódica O como resultado de requerimientos específicos de TELCOR En el ejercicio de su facultad de regulatoria Para tal efecto la información requerida Deberá ser proporcionada de forma detallada Exacta Veraz, oportuna y comprobable Esto Este artículo 109 Del proyecto de ley Pasa por encima De lo que De lo que La ley de ciberdelitos Que la misma dictadura aprobó en el 2020 Establece como requerimiento Para las entidades Que prestan los servicios de internet Esta ley de ciberdelitos Que le ha ocupado la dictadura Para perseguir a los opositores particularmente Dice en su artículo 39 Que Cuando se trata De la etapa de investigación Para la obtención y conservación De información contenida En los sistemas informáticos O cualquiera de sus componentes Se requerirá de autorización judicial Por un juez de distrito O de lo penal A petición debidamente fundamentada Por la policía O por la fiscalía Una vez iniciado el proceso Cualquiera de las partes Podrá solicitar la autorización Al juez de la causa Para tal efecto El juez podrá Ordenar a una persona natural o jurídica La entrega inmediata de información Que se encuentre en un sistema De información o en cualquiera de sus componentes Eso es en el uno El cuatro Ordenar a un proveedor De servicios Suministrar información De los datos Relativos a un usuario Que pueda hacer O tener posesión o control El número once Ordenar a los proveedores De servicios Recolectar Extraer O grabar los datos Relativos a un usuario Así como el tráfico de datos En tiempo real A través de la aplicación De medidas tecnológicas Y en el doce Realizar la intervención O interceptación De las telecomunicaciones En tiempo real Según procedimiento establecido En la ley Siete treinta y cinco Ley de prevención De crimen organizado Y administración De bienes incautados De comisados y abandonados Que será aplicable A los delitos contenidos En la presente ley Eso decía La ley de ciberdelitos Pero que dice Que un juez Ya sabemos que los jueces Responden a la dictadura ¿Estamos claros? O sea En la formalidad Dicen Un juez Al que Ortega le diga Porque Ortega es el que decide Ortega es el juez ¿No? Pero O Murillo O Murillo y Ortega Cualquiera de los dos Por lo menos Querían disimular En la formalidad Tiene que ser un juez El que ordene Que un proveedor De sistemas de internet El juez dice Usted deme toda la información Relacionada con Luis Galeano Aquí está todo lo que tiene Luis Galeano Correos electrónicos Absolutamente todo Pero esa ley La de ciberdelitos Ha sido absolutamente Rebasada Porque para la dictadura Eso de decirle a un juez No, así somos nosotros mismos Es decir, en este caso La nuera de Ortega No es la nuera de Ortega Es la cuñada De Maurice Que es la que está A cargo de Telcor Sancionada por los Estados Unidos De hecho sea de paso La hija de Paco Díaz Como es familia Entonces ya ellos No quieren que Ni siquiera los leguleyos Que hacen el papel De jueces Estén ordenando nada No, es Telcor Directamente El que Con esta ley De telecomunicaciones Convergente Así se llama Este invento Entonces Como ya No hay juez Que intervenga Tienen la capacidad De decirle A cualquiera De los proveedores De servicios De telecomunicaciones Para que Ante Específicas Personas O ante Blancos Específicos No es para todo el mundo Esto Esto es para Perseguir a personas Específicas Y espiar A personas Específicas Llámese Opositores O llámese Gente que trabaja Para la dictadura Y que sospechan Que está como de repente Bandeando O Haciendo El juego De piernas Y que se puede De repente Saltar Tienen la capacidad De pedir Que es lo que miras Por televisión Por ejemplo Que mira Luis Galeano En televisión Que mira CNN Que mira Café con vos Que mira Artículo 66 Que mira Esta semana Que lee El diario de la prensa Eso está La ley Esta En el artículo 109 La propuesta De ley De los tiranos Es Deme toda la información Con quien habla Como se comunica El consumo En términos generales Es decir Pueden saber Si Telcor lo pide Cómo Navega Las personas En el facebook Qué tipo De 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 preferencia Tiene En relación A Medios de comunicación Y además De eso O a partir De eso Pueden hacer Un perfil Luis Galeano Se levanta En la mañana Lo primero que hace Es leer el diario La prensa Hacen un perfil Absoluto A partir de Lo que vos Estás decidiendo Ver Escuchar O leer Entonces Estamos hablando De Trabajo De inteligencia Que va a estar A cargo En Telcor ¿Verdad? Pero no para Todo el mundo Esto no es Para ver Los 7 millones De nicaragüenses No, no, no Esto es para Personas específicas Mira Este que es El director De Adquisiciones De Que se yo Pues Ministerio de Educación Lo he visto Medio Dame el seguimiento Por favor Entonces van a ir Haciendo una lista En la cual A través De este proyecto Van a tener Mucho más Control Mucho más Control De nuevo La ley de ciberderitos Ya les quedó Pequeña Porque Ya sacaron Al juez del camino Este es el core El que lo va a solicitar A las entidades Que prestan servicios De internet Las entidades Privadas Dicho sea de paso Tienen que Informarles de todo Absolutamente De todo lo que pida Del core Y así Ellos Ir Obteniendo Información Puntual Para construir Perfiles Y decir Bueno pues Este brother Que trabaja con nosotros Yo lo veo medio chiva Y de acuerdo al perfil Que han hecho Entre el core De sus gustos De ver Leer O escuchar Aquí está Se nos está Bandeando Y de repente Inventarle cualquier cosa Para meterlo preso O para amenazarlo O para sacarlo Del país Para Entre otras cosas ¿Verdad? A grandes rasgos Es lo que trae Este invento De Ortega Llamado Ley De Ley General De Telecomunicaciones Convergentes Así es Que sustituirá A la Ley General De Telecomunicaciones Y Servicios Postales Que Tiene una longevidad Exagerada Cuanta brutalidad Manifiesta Cuando escriben Estas cosas Pero bueno Por ahí anda la cosa En relación A Esta Este nuevo invento De la dictadura Para tener más control En La vida De los nicaragüenses Y tener Por tanto Más cerca Información Que les pueda servir Para Para Perseguir Para señalar Para amedrentar O amenazar A cualquier nicaragüense De la oposición O Que trabaje Para la dictadura Y del que tengan Sospechas Por su gusto En relación A que ven televisión Cuanto tiempo ve Con quien habla Que lee En los periódicos Que tipo de medios Está consultando A partir de ahí Es muy probable Que tengan Ese perfil Doña Day Que la escucho Sí O sea Hay aplicaciones Que están Encriptadas Y que Es muy difícil Que Sí Que son Difíciles De entrar Pero por ejemplo La televisión A ver ¿Qué canales De televisión Ve lo italiano? ¿Ve nuestros canales O no los ve? Por ejemplo Que ve Ah Y cuando se mete internet Que mira Que medios Está consultando Entonces ya Comienzan a construir Un perfil De Ah Este tipo Está sospechoso Lo veo Lo veo Más Más del lado De los golpistas Que del lado Nuestro Se está Contaminando La mente Por ejemplo He visto que un sapo Esto de la dictadura Entra al canal De vez en cuando En vivo Para estar Escribiendo sus estupideces Y sus sandeces Pues a lo mejor Este lo mandan Para estar Viendo Que estamos diciendo Y él llevarle El mandado Ahí estaba diciendo El brigad Ay Qué horrible ¿No? Eh Eh Y entonces A este no le pueden decir Que está Que está viendo El canal Para Para reflexionar Porque este Este no puede reflexionar Ese cerebro Está absoluta Y totalmente Averiado Y Lo único que sabe Es Las merchancletas Y calcetines de colores Y este Hacer cualquier cosa Que le pidan A los dictadores Incluso Este Limpiar los inodoros Y las nalgas a ellos Si así se lo pidiesen Pero bueno Esto es parte Del 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 control Que Los dictadores Y la paranoia Porque eso es paranoia Cuando vos querés Ejercer más controles Porque más miedo tenés Porque si hay Si hay Nada en el país Que te haga Pues Sospechar De que puede pasar Algo extraño Ya se fueron los golpistas Ya los desterraste Ya Entonces uno Dice Patada En el trasero Si les permitieran Hacerlo De manera cívica La gente no quiere Ni arma Ni violencia Ni guerra Si no Esto sería otra historia Pero no es eso Lo que quiere la gente Quiere Tener la posibilidad De decidir Sin tener que Derramar Una gota De sangre más Por lo menos Eso es lo que Yo he percibido Hay otros que dicen De la única manera En que Ortega Va a salir Por la fuerza Probable que tengan Mucha razón Porque Ortega Cerrado todos Los espacios cívicos Y no quiere Ningún No quiere Abierta ninguna Endija Que le Signifique Perder el poder Sin tener que Pelear en las calles O matar gente Yo entiendo Esa gente A los que Van por esa línea Es a la fuerza Es con violencia Es con armas Hay gente que dice eso Yo la respeto No comparto ese criterio Porque Es bien sencillo Decir Vamos a la guerra Como dejo una entrevistada Hace un tiempo Vamos a la guerra Todos ustedes Vamos a la guerra Todos ustedes Vas a ir vos No Allá en Nicaragua Hay suficiente gente Ah que alegre Que bonito Que bonito Doña Díquel Me quería decir algo No 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 Acabo de decir Acabo de decir Doña Díquel Lo que pasa es que Usted no me está Aprende la atención También Acabo de decir Que si un Trabajador Del estado Comienza Y hasta puse Si el encargado De compra Del ministerio De educación Comienza a ser Sospechoso Van a ver Que está Que medios Está consultando Que miren Internet Que televisión Que televisión Está viendo Que programas Está viendo Todo eso Se lo va a facilitar La empresa Prestadora de servicios De internet De internet Hasta el cor Y a todos No hay mucha gente No hay mucha gente Que nos está Escuchando Esto Hay que tener Un poquito De cuidado Porque vienen Buscando Como ir cerrando Para que no haya La posibilidad De que uno Que esté dentro Se le vaya a escapar O le vaya a dar Alguna sorpresa Es parte De De la De la paranoia Como les digo Y eso que tienen Ya prácticamente El control De todo Y podrán tener El control De todo Pero el corazón De los nicaragüenses Y el respaldo De los nicaragüenses Eso no lo pueden Controlar Ni lo van a tener Nunca Que les quede Claro Y siguiendo con esto Pero antes De llegar a ello Recuerde que El doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo En Sue Water Dental Clinic Esperan que usted Se acerque A la 105 00 West Flagler Y que Antes de ello Marque el 305 223 7 7 6 6 Para que Lo esperen Y que usted Tenga su sonrisa Sana Su sonrisa Saludable Su sonrisa Siempre limpia Y usted la pueda Mostrar plena Y orgullosamente Extracción de piezas Con o sin porcelana Apiñamiento De dientes Separación de dientes Todo lo que necesite ¿Verdad? Para que su sonrisa Esté Al 100 Por supuesto Lo encuentra En los servicios De Sweetwater Dental Clinic Hay gente que todavía No se ajusta con la hora Bueno Nosotros mismos Que tenemos dos días De estar nuevamente Con ¿Cómo? Sí Ya voy a decirlo Tenemos dos días Con el nuevo horario Con una hora Adelantada Es decir Aquí son las 6 y 31 A esta hora En Nicaragua Son las 4 Porque son dos horas A diferencia De la semana pasada Que teníamos nada más Una hora Por lo tanto Otra vez El programa comienza A las 4 de la tarde En Nicaragua Siempre a las 6 de la tarde Hora De la costa este En los Estados Unidos 3 de la tarde Hora de la costa oeste Acá mismo Doña Díquel Es enamoradísima De este horario Le encanta este horario Más que el anterior Dice que le rinde más el día Yo me tengo que acostumbrar Nada más Yo me acostumbro A los horarios Cualquiera que estos sean Pero Doña Díquel Es De las que vota Toda la vida Por este horario Aparte Del sistema De telecomunicaciones Hoy conocimos Que el Ministerio Del Interior Ha decidido Tomar control Absoluto y total De todo lo que Tenga que ver Con Eventos Y espectáculos Artísticos Esto es rarísimo Algo pasó No fue de puro gusto No se le ocurrió A la tal María Amelia Colonel Kinslop No, no se le ocurrió A ella Algo pasó En las últimas semanas O en los últimos meses Que dijeron Aquí también Hay una puerta O una endija Por la cual Se pueden Generar algunos Inconvenientes No se porque Se me ha venido A la mente Doña Díquel Con esto El caso Relacionado Con Puertas De la montaña No se porque Tengo El presentimiento De que algo Algo Tiene que ver Con Ese caso O Se han cansado De ver Por ejemplo Que en un concierto De un artista Cualquiera Como las Pandora Por ejemplo De pronto En medio del concierto Aparezca Arnaldo Zúñiga Y el público Lo ovacione Arnaldo Que ha sido crítico De la dictadura No se Lo cierto Es que esta normativa Para la regulación De productores Promotores Y organizaciones O organizadores De actividades Eventos O espectáculos Artísticos Públicos Rarísima Bien raro Se publicó Hoy en la Gaceta Y Se ha generado La creación Del registro De productores Promotores Y organizadores De actividades Y eventos Y espectáculos Artísticos Públicos El decreto Establece Que los productores Deben solicitar Oiga bien Cualquiera Debe solicitar Con al menos Treinta días De anticipación El permiso Para la realización De el evento O espectáculo El artículo Diez Dice que La normativa Establece Que los productores Una vez registrados Deberán Dar a conocer Al Ministerio Del Interior La realización De la actividad Con un mes De anticipación El MIN solicitará Oiga bien Esto La fecha De la actividad Información Del lugar Donde se realizará Hora de inicio Hora de fin Descripción Específica Del evento Equipos técnicos Vehículos E implementos Que se utilizarán Nombres De los artistas Aquí donde les digo Que de repente Arnaldo en la pantalla No estaba en la línea Esto No, no, no Esperate un momentito No vamos a permitir Que vuelva a pasar eso Si me ocurre No Cantidad de personas Estimadas a participar Datos de los productores Y responsables De la actividad Y como les digo Treinta días De anticipación Los productores Deberán llevar Una serie de requisitos Para que se les Otorgue el permiso Entre ellos El visto bueno De la guardia sandinista De la dirección De bomberos La constancia De solvencia Tributaria De la DGI Y de la dirección De servicios aduaneros De la alcaldía También La que sea Correspondiente El lugar en el que Se va a realizar El evento Y la autorización De la dirección De migración Y extranjería En lo referido Al ingreso De personas De otras nacionalidades El artículo 6 Normativa De la normativa Establece Que todo productor Promotor Y organizador De actividades Eventos O espectáculos De otra nacionalidad Deberá Asociarse Con un homólogo Nicaragüense Llámese Juan Coca Llámese cualquiera De estos Si viene un extranjero Tiene que estar Vinculado con ellos Si quiere realizar La actividad Con un homólogo Nicaragüense Con domicilio En Nicaragua Para realizar La actividad En el territorio Nicaragüense Para registrarse Los extranjeros Deben presentar La información Del promotor O productor Nicaragüense También Las personas Jurídicas Y aquí viene Todo el control De información Miren ustedes Como están De locos Por conseguirlo Absolutamente Todo También Las personas Jurídicas De otras Nacionalidades Deben entregar A la dictadura La conformación De la junta Directiva Del país De origen Indicando Nombres Cargos Dirección Domiciliar Teléfono Página Web Correos Electrónicos Firmas En original Y copias De la hoja De biodato De su pasaporte La medida Se aplicará También A personas Naturales Extranjeras Además Prohíbe La participación De productores En actividades Políticas En Nicaragua Y habla De sanciones El quien Cumpla con esto Va a tener Sanciones Pero no dice ¿Qué son las sanciones? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Y qué tipo de efectos Y alcance tendrán? Como les digo A mí No sé por qué Cuando lo leí Y todo Se me vino a la mente El caso De los estos evangélicos De Puerta de la Montaña Pero también se me recordó El concierto De las Pandora Y que en medio Del concierto Apareció Renato En la pantalla Enviando un saludo A los nicaragüenses Y que cantaron También Nicaragua Nicaragüita Y todo esto Esos son Elementos Que ellos quieren tener Absoluta Y totalmente controlados De lo contrario No dejan pasar El evento Ahí estaba La tal Camila Antonia Ahí estaba En el evento De las Pandoras Y tuvo que tragarse Ese momento De euforia De los nicaragüenses Que la vieron Amargarse Con la figura Y la ovación A Hernaldo Y la ovación A las Pandoras Y sintió Que la gente La volteaba A ver por todas Partes también Y que le gritaban De uno a otro lado Entonces Esas cosas Dicen No, no, no Prato No podemos Exponernos a esto No podemos Exponernos a esto Y mejor Entrémosle ya Al control Completo Dígame A ver Vuelvo a leer Lo que pasa es que Escuchar lo que Lo que está diciendo La normativa No, no, no La normativa Dice Lo siguiente Además de pedir Un mes antes La aprobación El Min solicitará Escuche bien Para que esté claro Y usted también Amigo y amiga Que nos están siguiendo La fecha De la actividad Información Sobre el lugar Donde se va a realizar Hora de inicio Y hora de fin Descripción Específica Del evento No me salgas Con esto Porque bien Si me salí con esto Te voy a sancionar Tenés que decirme El guión El guión De lo que vas a presentar En el evento O sea Descripción específica Del evento Está diciendo Doña Diquel No solamente Para más producciones Está hablando Para todos Los que quieren hacer Un evento En Nicaragua Y todos Los que quieren hacer Un evento En Nicaragua Van a tener que Describir El evento Paso a paso Detalle a detalle Para evitar Casualmente Sorpresas Como la que se dio Por eso les digo El ejemplo más claro De algo que no les agradó En un evento Artístico Es lo que pasó Con Las Pandoras Y Hernando Hace unos meses atrás ¿Por qué no lo van a poder evitar Si le dicen a la productora Usted dígame El guión El guión Si no me da el guión De lo que usted va a Producir Ah pues entonces Que se expongan A las sanciones ¿Quién se va a querer Exponer a las sanciones? Estoy hablando Doña Diquel Más producciones Es una De las que está llevando Pero si llega otro Y dice Bueno quiero llegar Tengo otra vez a Nicaragua Al artista tal ¿Verdad? Tienes que entregar Toda la información Que está diciendo El Ministerio del Interior Yo estoy Yo estoy claro Que usted Usted está siguiendo A más producciones Porque es el que ha llevado A este Aquel A fulano A todo Ok ok Entonces Más producciones Es de ellos Y no va a cometer ese error Pero si aparece Sí pero No teníamos Este elemento Que tienen ahora De control Absoluto De punto y coma De lo que van a decir Esa es la diferencia Entre lo que pasó Con más producciones Y las Pandoras Hace unos meses Que fueron las que lo llevaron A Nicaragua Más producciones Y esto que está pasando ahora Porque estamos claros Que si más producciones Es La firma Que está llevándolos A todos Pero puede aparecer Tomate producciones O canciones Producciones Y puede tratar de llegar A Nicaragua Con un artista Tiene que cumplir Con todo esto Incluso El guión Punto y coma Que es lo que van a hacer Y que es lo que no van a hacer Para evitar Casualmente Que vengan sorpresas Eso es lo que no quieren Porque Estos aparatitos Son nuestras armas Son nuestras armas Lo que nosotros Grabamos aquí Es lo que a la dictadura Le duele Que salga En las redes sociales Que salga En los medios De comunicación Independientes Y de pronto Si en un concierto Aparece Un Artista cualquiera No voy a poner nombre Con una bandera De Nicaragua Y dice Viva Nicaragua libre Ay papá Además No se refiere Nada más A los grandes espectáculos Se refiere A todo Evento público Que implique Aquí dice El número de personas Pueden ser 20 personas O pueden ser 1000 10.000 25.000 No se Pero se refiere A que la información Debe estar Ahí Al alcance De la dictadura No se Dice Doña Dick Que lo se preparan Para cuando llegue Cheguinis No se No se Si Cheguinis Va a llegar Si no va a llegar No lo se No lo se Por cierto Está Cheguinis Aquí en Miami Pero He escuchado Y he leído Que de una caravana Que se iba a armar Para recibirla En el aeropuerto Y hacer recorrido Con ella Pasó todo A un A una cobertura En privado O unos eventos En privado Nada más Excepto Un evento Que va a haber En una En una finca En los próximos días Extraño Todo lo que ha pasado Con Cheguinis Aquí en su llegada A Miami Bueno Ok Listo Ustedes me van por donde Andra cosa Con La nueva ley De telecomunicaciones Convergentes Y el control Absoluto Relacionado Con los eventos Y espectáculos Si señor Si señor Así va la cosa De terrible De complicada Bien Antes de seguir Ben Maralph Insurance Ahí está Don Mario Vallecillo Don Mario Vallecillo Y el equipo De Ben Maralph Insurance Le ofrecen seguros Con beneficios de vida En vida Ofrecen seguros de vida Con beneficios en vida Le adelantan dinero Si usted sufre Alguna de las 17 Enfermedades cubiertas No se trata De No es un seguro de salud Sino dinero en efectivo Usted puede Hacer consultas Sobre este seguro de vida Con beneficios en vida Marcando el 305-439-6524 O 305-336-4811 Recuerde que también Hay trámites migratorios Personales durante todo el año Y también está El seguro de viaje Que le ofrece Ben Maralph Insurance Y Don Mario Vallecillo Si necesita un seguro de viaje Como requisito Para el destino A donde va Usted puede tenerlo Marcando el teléfono De Ben Maralph O entre a las redes sociales En Ben Maralph Insurance En Facebook O en Instagram Ben Maralph Guión bajo Insurance Ahí encuentra la información Que necesita Para que Ben Maralph Insurance Le ayude a resolver Cualquiera de los problemas Que tenga En ese sentido Rodrigo Chávez El presidente De Costa Rica Le brindó Una Entrevista A Fernando Del Rincón En CNN En conclusiones Entrevista Sobre Costa Rica En términos generales Pero Del Rincón Le preguntó Por Nicaragua Le preguntó Por Nicaragua Y le preguntó Por las extradiciones De Nicaragüenses Lo primero Que hace Fernando Del Rincón Es preguntarle Al presidente De Costa Rica Si él cree Que en Nicaragua Que es lo que hay Hay una dictadura Una democracia Y Chávez Responde Como yo Como uno se lo esperaba Sigzagueante De manera bandida No se atreve A decir dictadura Dice que son unos vecinos Que le ayudan A comerciar muchísimo Los productos Costarricenses Y que bueno Hay que tratar De estar bien con ellos Escuchen Yo primero Necesito que usted Me diga Si considera Nicaragua Una democracia Una dictadura Un gobierno Autoritario ¿En qué espectro Lo ubica? Yo ubico A Nicaragua Como un vecino A través del cual Pasa nuestra Mayor cantidad De comercio Internacional Vía terrestre Obviamente Costa Rica Ha expresado Su opinión Con respecto A Nicaragua En los foros Internacionales Y hemos criticado Las acciones Del gobierno De ese país Como cuando Ha violado Los derechos humanos Esa es nuestra Oposición Tenemos que Tener una posición Pragmática De tratar De ser buenos Vecinos Mientras Comunicamos Nuestra visión Del mundo Que es una De democracia Y libertad Como siempre Ha sido Costa Rica Manejándose Rodrigo Chávez Para que Su buen vecino Daniel Ortega No se moleste Con él Y no le corte La entrada A Costa Rica De los productos Que pasan Para Nicaragua Y por Nicaragua Para el resto De Centroamérica Eso es lo que Más le importa No calificarlo De dictadura O democracia Dice que En los foros Y eso es cierto En los foros Costa Rica Ha dicho lo que Ha pensado Sobre los derechos Humanos Pero le están Preguntando ¿Qué piensa usted? ¿Es dictadura La buena democracia? No Es un vecino Yo quiero ser Un buen vecino Aunque Las cosas No estén bien ahí Yo quiero ser Un buen vecino Increíble ¿No? Increíble Vamos a ver Qué dice más adelante Nuestro invitado Otón Solís Sobre esto Que él respondió Sobre el tema De las extradiciones Las defiende Defiende la extradición Porque él dice Que Hay separación De poderes En Costa Rica Y que Si se tratase De refugiados Por temas políticos Jamás Hubiese pasado Lo que pasó Con Douglas Gamaliel Pérez Centeno Si no es que Más bien Se hubiese quedado Allá en Costa Rica Y nunca lo hubiesen entregado Pero él cree Que en este caso No se trata De persecución política Sino que él cometió Según su visión Delitos comunes Y Nos quedaba otro remedio Más que entregarlo Escuchen ¿Está usted de acuerdo Que a un refugiado Que está en su país Se le extradite A lo que muchos En el mundo Ven como una dictadura O por lo menos Un estado Sin separación De poderes Un estado autoritario Sin separación De poderes ¿Está de acuerdo? Mire Usted lo acaba de mencionar Costa Rica es un país De separación De poderes Esto fue Una acción De la Interpol Y del poder judicial De los jueces Que obligaron A mí A la policía Administrativa Es decir La que comanda El presidente De la república A detener Estas personas Le dieron una orden Y entregárselas A las autoridades Nicaragüenses No tenían Condición de refugiado Me parece Porque una vez Que otorga El gobierno Y nuestra legislación La condición De refugiado No pudo haber ocurrido No pudo haber ocurrido La deportación Estas personas No tenían Esa condición A través De la Interpol Había Indicaciones Que habían cometido Un crimen Y el poder judicial Con esa independencia Que usted dice Hace falta En Nicaragua Tomó la decisión Sin consultarnos Yo no estaría De acuerdo En que el poder judicial Deporte A una persona Que adquiere La condición De refugiado En nuestro país Porque esa condición Dice que es perseguido Por sociedades políticas Su inclinación sexual Pero no creo Que este haya sido El caso Es decir Rodrigo Chávez Dice dos cosas Acá Que son refutables Una Que no estaban En calidad De refugiados Y que por tanto No había manera De detener la extradición Amigos y amigas Fue él Y el canciller Arnoldo André Tinoco Quienes le negaron El refugio A Dula Gamaliel Pérez Centeno Y quienes se lo negaron También a Reinaldo Picado Que todavía no es Extraditado Pero pareciera Por todas las Circunstancias Que están dando vuelta Alrededor de su caso Que podría hacerlo En los próximos días No se sabe cuándo Pero estuvo En manos Del ejecutivo Costarricense Darles el refugio Y evitar La extradición O la deportación Para entregárselo A la dictadura criminal De los Ortega Murillo O sea Es bien fácil Para Rodrigo Chávez Venir a decir ahora Que no eran refugiados Pero no le dice A Fernando del Rincón No eran refugiados Porque yo le negué El refugio No son refugiados Porque mi canciller Y yo Les negamos El refugio Saludamos a Eduardo Mortega Que nos manda Hay un Un mensaje Tiene 17 meses De ser miembro De la comunidad Dice Luis Siempre Firmes y dignos Saludame a mi esposa Saray Blandón Saludos a Saray Blandón De parte de Eduardo Mortega Gracias por estar Con nosotros Y bendiciones Entonces Chávez Viene y muy fácilmente Dice yo No son refugiados Pero no dice Que él fue El que le negó El refugio A Dula Gamaliel Perecenteno No lo dice Ni que fue Su canciller Que firmaron Los dos firmaron Ese documento No le damos El refugio No hay asilo Ni hay refugio Esa es una cosa Y lo otro Es que según Su criterio No eran Perseguidos Políticos Entonces Será que El señor Presidente De Costa Rica Ignoró Que Estas personas Fueron de la resistencia Nicaragüense El otro fue Empleado Público Del estado A través de la alcaldía En la que sirvió Como concejal Y de la oposición Miente Miente Rodrigo Chávez Y trata de justificar Esa relación De buen vecino Porque eso Es una manera De 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 mantenerte Bien con el vecino Entregándole A opositores Que la dictadura Está requiriendo Como por ejemplo El profesor Potoy Que ya tiene el refugio Pero que le han Congelado las cuentas Y que tiene muerte Civil en Costa Rica Que ha hecho El ejecutivo Y el gobierno De Costa Rica Para revisar Este tipo de cosas Y decirle a la superintendencia De banco de Costa Rica Saben que miren Como es esto Que están cerrándole cuentas A personas Que son refugiadas Acá en Costa Rica Y que son perseguidas Políticas de Nicaragua Eso del buen vecino Que dice Que respondió En la primera En la primera Pregunta Que le hace Fernando del Rincón Es como cuando Vos tenés un vecino Que es borracho Que es pleitito Y que te tiene molesto Todo el tiempo Porque siempre Estás con el escándalo Cuando se pica O se emborracha Grita mucho Le pega a la mujer Le pega a los hijos Se sale a la calle Buscando pleitos Y vos entonces Cada vez que lo mirás No le reclamás Por todo ese escándalo Ni por toda la La situación Molesta Que le genera Con sus tragos Sino que le das Un peso Para que recoja Para que se tome un traguito Y que no se meta con vos Exactamente Exactamente Lo que hace Rodrigo Chávez No le dice Mira bro Deja de verguaro O le voy a decir Te voy a anunciar A la policía Porque sos un Un agresor Sos un borracho Escandaloso No te aguantamos En el barro No no Toma bro Para que te tomes un trago Pues pero Llévatela con calma Hombre Es exactamente lo mismo Es una vergüenza Lo que hace Al decir Yo quiero tener Un buen vecino Quiero ser un buen vecino Y no le quiero decir A Ortega Que es un dictador Aunque yo sé Que es un dictador Mejor que se lo digan Otros Mis funcionarios Ni siquiera Los funcionarios De Costa Rica En los foros internacionales Yo nunca he escuchado Decir a ninguno De ellos Que es una dictadura Nunca Nunca Pero Esa justificación Es realmente Repulsivo Lo que hace Voy a preguntarle Más adelante A mi invitado Para que ustedes Estén pendientes Mi invitado Es costarricense Fue aspirante A la presidencia Es economista Y representó A Costa Rica Ante el BESI O Tom Solís Vamos a preguntarle Que piensa De esto Esta respuesta De Rodrigo Chávez Definitivamente Que son Explorables Por demás El doctor Alfonso Oviedo Reyes Espera que usted Marque el teléfono American Immigration Bureau 305-221-6433 305-221-6433 O escriba A Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Recuerde que Es su mejor opción Para que usted Esté representado De la mejor manera Ante un caso De asilo Un caso De refugio Un caso De gestión De residencia O de Ciudadanía Acá en los Estados Unidos Reunificación familiar Permiso de trabajo En un caso De asilo Lo sabe representar Ante el agente De inmigración Ante la corte estatal La corte federal Las herramientas Están a su mano El conocimiento También Así que American Immigration Bureau Es su mejor opción Ahí está el doctor Alfonso Viedo Reyes Esperando con su equipo Para que Ustedes estén Lo mejor representados Definitivamente Si no lo resuelven ellos No habrá nadie Que le pueda ayudar A resolverlo Se ha hecho Más famoso Este youtuber Venezolano Que radica Acá en los Estados Unidos Oscar Alejandro Pérez Porque Después de Anunciar Que había llegado A Nicaragua Y sacar un primer Trabajo Sobre lo que vio En el país Denunció Que la dictadura Le votó Esa publicación De su canal Tiene una gran cantidad De seguidores Este venezolano Llegó a Nicaragua Logró ingresar Es más Logró grabar A la gente de inmigración Que lo recibió En el aeropuerto Pero parece Según lo que dice la prensa Y vamos a leer más adelante El detalle Que Hubo Una Cantidad De errores De errores Digo yo Desde el lado Del control De la dictadura Que dieron espacio Para que el venezolano Llegara Yo creo que es un trabajo Bueno Porque dijo La parte mala Dijo la parte bonita Del país Anduvo en el mercado Oriental Anduvo en En el volcán En el volcán Masaya Mostró la gastronomía Los paisajes En el cerro negro Se deslizó Por las laderas Es decir El dijo La parte buena Y la parte mala Pero también dijo Que tuvo miedo Porque lo amenazaron Que lo iban a echar preso Si no cumplía Con lo que le estaban Orientando Que podía Y que no podía hacer ¿Por qué le votan El trabajo? Aquí está La publicación De este video Ya no está disponible Debido a un reclamo Por incumplimiento De los derechos De autor realizado Por JP Mas Juventud Presidente Es ¿Qué hizo? Y lo explicó En su canal De Youtube El El Youtuber Oscar Alejandro Dice Un video De más de 40 minutos El primero Pero Cuando hablé De que Cuando Ortega Volvió al poder Utilice imágenes De Ortega En el 2007 De Ortega De Guerriero Y para hacer referencia Histórica a eso Pero Y nosotros que trabajamos En Youtube Sabemos Lo difícil que es Y lo cuidadoso Que hay que ser Con el tema De imágenes Que llevan huellas O ¿Cómo se llama Doña Díquel? Huella de agua Gracias Doña Díquel Porque inmediatamente Es decir Por ejemplo Esto Esto que está aquí arriba ¿Qué dice café con vos? No, no Pero a ver Esto que está aquí Nos ayuda a reclamar Nosotros Este video Lo puedo reclamar En cualquier parte Porque lleva Mi huella De agua Esto que lleva También Lo que acaba De poner Díquel aquí Al lado de mi hombro También Ok Entonces Oscar Alejandro Dice que Él y su equipo Fallaron Él admite que fallaron Porque Ocupa 20 segundos Escuchen bien eso 20 segundos De video De JP Más que juventud Presidente Porque cuando vos Fallas Youtube Te manda El correo Y te dice Un El Propietario De este video Ha reclamado Derecho de autor Y ha pedido No solamente Que no lo Que no monetices Ha pedido Que Se baje El video Youtube No es una persona Como Usted o como yo Youtube Es un robot Que está Agarrando Estadística Algoritmo Yo recuerdo Que con el otro Banner Que está aquí Lo tengo que enfrente Guardado Aparecía mi sombra Verdad Y aparecía el micrófono La sombra Del micrófono Es un arte Bien bonito Pero El micrófono Siempre generaba Problemas Porque Al robot De Youtube Le parecía Que eso era La imagen Del miembro Viril Del hombre Valga la redundancia O sea El pene Del hombre Ahí Siempre que lo miraba Decía prohibido Para publicar Porque es un robot Y eso que aparece Rapidito Exactamente Y en el caso De Juventud Presidente Lo que hicieron fue Por esos 20 segundos Dicen Ey Esas imágenes Son mías Bote el video Y dice A buscar Alejandro Dios mío Un video De 43 minutos Ese es Exactamente Esto que estaba Añadir Que poniendo en pantalla Eso para el robot De Youtube Ya Añadir Ya quítelo por favor Entonces el robot Ve que es eso Y lo manda Lo manda A A quitar O a reclamar Porque Y es un micrófono Que está al aire ¿Verdad? Y que está al revés Bueno Entonces dice El Youtuber El Youtuber Dice Bueno Un video De 43 minutos Me lo votaron Por eso ¿Qué fue lo que pasó? La prensa Publicó hoy Lo siguiente Y Me voy aquí Al dato exacto Para que ustedes Lo tengan ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló En migración Para que Este Youtuber Oscar Alejandro Pérez Entra sin Problemas? Recuerda que Nicaragua Es una dictadura Que no deja entrar A los periodistas Ni a los Youtubers Los devuelven Les vale madre Si ya vinieron Ese es problema tuyo Entonces Bueno Lógicamente Que si se trata De Youtubers Que son de la dictadura Venezolana O que son cubanos Y que van a llegar A ser maravillas Entran hasta Los hospedan Y los alimentan Y todos ellos mismos Dice la prensa El ingreso a Nicaragua Al Youtuber Ha caído como bomba En la dirección De migración y extranjería Y al menos Ha provocado La suspensión De un oficial Y el envío De vacaciones De otro Mientras ejecuta Una investigación Según dijo Una fuente De esa institución A la prensa El Youtuber Llegó a Nicaragua A inicio de febrero Pasado Y el 3 de marzo Publicó Un primer video Donde pone A la dictadura De Nicaragua La presencia De la bandera Rojinegra En todas las instituciones Del estado Y por todas partes La exaltación A la figura De Hugo Chávez La desaparición De los medios De comunicación Independientes Las amenazas De cárcel En su contra Y el acoso Y presencia policial En calles Y lugares públicos Del país Que falló Migración de Nicaragua Tiene a los países Clasificados En tres tipos De categorías Escuchen esto Los países del norte Como Canadá Y Estados Unidos O Europa Y Centroamérica Y algunos de América del Sur Como Argentina Y Brasil Son categoría A A excepción De los Del CA4 Pagan 10 dólares Todos Los de la categoría A En la categoría B Están Colombia Perú Bolivia Y otros Estos deben traer Una visa fronteriza O perfectamente Pueden pagarla En ventanilla En Nicaragua Por un valor De 50 dólares Más los 10 dólares Por turismo Que es Para todo pasaporte Menos el NICA Y en la categoría C Están los grandes aliados Cuba Venezuela China Haití Entre otros Esta categoría Solamente necesita Una pequeña consulta Para dar el visto bueno Cada categoría Afirmó la fuente Al diario de la prensa Tiene controles Diferentes Además de los pagos Que se deben hacer Se puede cambiar La categoría De B A Si eres residente En un país De categoría A O si tienes visa Canadiense O estadounidense O europea Y así evita La visa fronteriza Pero jamás Se puede cambiar A C Es decir El youtuber Llega de un país Categoría A Porque vive en Miami Y lo recibieron Como que fuera Categoría C Sin ningún tipo De restricción Entonces Entró el venezolano Y así evitó Todos los controles Incluso grabó En audio A la gente De migración Cuando le está diciendo Bienvenido a Nicaragua Porque No se imagina El que está ahí Que Hay Un control Que se debe ejercer De parte de la dictadura Que está siendo saltado Y rebasado completamente Dicen que Luis Caña El criminal Que hace el papel De De viceministro De gobernación O de interior De la dictadura Anda jalándose los pelos Porque sé cómo Pudo haber pasado esto Yo que soy una fiera Entre comillas Entonces Dice la prensa El youtuber Necesitaba una visa Consultada Que solo Se la dan Fuera del país En los consulados Nicas Previamente autorizados Es decir En Venezuela Cuba Eso Pasó Delante los ojos De los De trabajadores De la migración De la dictadura Y Esto fue un fallo Absoluto Y total De los controles Que dijo Ayer Oscar Alejandro El youtuber Cuando explicó Por qué le votaron En el canal Después de dar toda la explicación Que más o menos se la resumí Yo con esto De que Ocupó el video De la juventud Presidente Y demás Dijo Esto En relación A Nicaragua Porque en realidad El video No me lo votan Por esto Me lo votan Porque yo digo Que hay una dictadura Y eso es la realidad Escuchen Y lo más Doloroso De esto Que acaba de pasar En realidad No es el hecho En mi contra Y que me den Bajado un video No, no Esto en realidad A mí me tiene sin cuidado Sino que es La ratificación De que en Nicaragua No hay libertad De expresión De que cualquier persona Que quiera opinar Criticar O decir Libremente Lo que piensa No puede Y por eso es que Hay muchísimo miedo Entre todas las personas Que viven dentro Del territorio nacional Del país Del hermoso país De los volcanes y lagos Porque hay tantos periodistas Que están en el exilio Que en el país No hay noticieros No hay programas de opinión Donde nadie puede decir Donde tenemos que ser Extranjeros Quienes denunciemos Que en este país Hay un régimen opresor Que no deja A la gente Vivir en libertad Que dicen en paz Yo sentí paz En Nicaragua Ciertamente sí Yo sentí paz Pero en realidad No es una paz Real Es una pacificación Hay un control absoluto De que o las cosas Están tranquilas Porque si tú te atreves A pensar diferente Vas preso O te obligo A salir del país Lo dice claramente Lo que él vio Y la razón por la cual Le votan el video Que dicho sea de paso Va a editar Y va a volver a subir Él tiene que quitar Perdón Ese pedacito De 20-25 segundos Y vuelve a subir Todo el Porque fíjense Que esto es un Y él admite Que su equipo de producción Y él mismo Fallaron al momento De no ver Que la huella de agua Estaba ahí Y que es lo que vota Porque por lo demás El video está limpio Por lo demás El video está limpio Y entonces Él puede subirlo Porque el contenido Es propio Son imágenes propias Él lo ha producido Y por tanto Es ese elemento El que hace que lo voten O el que ocupan De pretexto Para votar un video Que está denunciando Una dictadura Como lo hizo Toníl Martínez El periodista De TV Azteca Y País Fachada ¿Qué es lo que Dice Este youtuber Que es el objetivo Con volver a subir El video Y que la gente Lo vea Escuchemos Soy yo de la serie Y esto no te lo pido Por mí No, esto no es un tema De que Vamos a recuperar El video de Oscar Alejandro No, esto es una lucha Entre todos La lucha para que Nicaragua Recupere su libertad Y podamos ver A ese país Próspero Con una economía sólida Con la gente Que pueda expresarse Libremente Y todos sean felices Realmente felices En el hermoso país ¿Qué les parece? En el hermoso país De lagos y volcanes De lagos y volcanes Es lo que dice El youtuber Venezolano Ha sido Dos golpes De youtuber En el caso de No youtuber Porque en el caso de Otoniel No es youtuber Es un periodista De la televisión azteca Que presentó El documental País Fachada Y él Oscar Alejandro Que si es youtuber Que es viajero No va a los países Y habla Yo como les digo Yo creo que el trabajo Ha sido bastante Bastante balanceado En el sentido de ¿Cuál es la realidad De las libertades En Nicaragua Y que hay una dictadura? Pero ¿Cuál es la otra realidad? La del ciudadano De todos los días La del mercado oriental De los lugares turísticos Es decir Se lanzó una chicha Se lanzó ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es lo que comió? No sé si en realidad Ese día Le fue bien con el estómago Pero comió O sea En el video Comió guau En el oriental Escuche bien Bao Enchilada Jocote Carne asada Con tortilla Quesillo Buñuelo Chicha Chicha La que estaba picadito El hielo Caballada Jocote Raspado No sé si raspado Le dieron No sé ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasteles de pollo Pasteles de queso Bueno Y él habló De Bueno Con la chala También Bueno Comió y comió Y comió Y habló De lo rico De la comida nicaragüense Del calor De los nicaragüenses O sea El tipo Hace un trabajo No es con la intención Exacta De atacar La dictadura Pero tiene que decir La verdad De lo que él mira Ahí está Chávez Las banderas rojas y negras Por todos lados No hay noticieros Independientes No hay programas De comentarios En las mañanas Bueno Los árboles de la vida Los chayopalos Dice Bueno Hay gente que le puede gustar A otros que no le pueden gustar Pero aquí está pues Y lo impresionó La cantidad De chayopalos Que hay Bueno Él lo dice ¿No? Bueno Si Lo más Menos Menos Lo que se votaron El tema es que Él hace lo correcto Él describe Lo que ha pasado Viendo en Nicaragua Sin O sea No se le ve la hazaña De un tipo que llegó A decir solo cosas malas No es cierto Lo que pasa es que La dictadura No quiere Que una persona Como este youtuber Que tiene Medio millón de seguidores Medio millón de seguidores Suscriptores en su canal Cuanta gente Lo mira en el mundo Es más Llegando al aeropuerto Saliendo del aeropuerto Alguien lo reconoce En Nicaragua Oscar Alejandro Siempre miró Tus videos En el oriental También Lo reconocían Lo saludaban Entonces Yo no le miré La mala intención Al youtuber Oscar Alejandro Pero A la dictadura No le alcanza En la cabeza Que eso pueda decirse Porque todo el que diga Que en Nicaragua Hay un control Como el que estamos Hablando de Telcor Como el que estamos Hablando de los De los espectáculos Y todo lo que se vive En Nicaragua En la gran cárcel Que le ha convertido La dictadura Eso no lo puede decir Un extranjero Que lo digamos nosotros Porque Estamos en una En una tercia Por el cambio Nosotros Y ellos están En su lucha Por quedarse Y que los nicaragüenses Digamos que es una dictadura Pues Pero que venga Un extranjero A decir A decir Y a reconfirmar Que lo que decimos Nosotros Es cierto Que no hay tales De que hay paz Dicen Yo miré paz Si pero es una paz A la fuerza Entonces ahí Ese tipo de comentarios Hacen que murió Se agarran los pelos Del sovaco Y se los jale con todo Y busque como Luis Cañas Como fue que pasó esto Y comienzan a ir El escándalo Que pasó Es lo que ha ocurrido Con Con el caso De este youtuber Oscar Alejandro Tuvo que Está trabajando Porque va a volver A subir el video Y a ver Que pasa Con Con No Como que Dice aquí Antonio González En su comentario No es suficiente Tener El deseo De libertad Se requiere Que en el exterior Los opositores Crean una gran alianza En medio de diferencias Ante el movimiento El pueblo nicaragüense Primero Eso es parte De lo que no se puede lograr Porque hay otros intereses De por medio Y hay gente Que está más interesada En que no hay unidad En que hay unidad Y ese es uno De los grandes problemas Querido Antonio Pero bueno Estaba asustado Oscar Alejandro Que le cobraron 70 Córdoba Por el corte de pelo En el oriental Se cortó el pelo En el oriental incluso Y él dice ¿Cuánto me costó? Y dice 70 Córdoba Esto Y entonces se llamaba Los billetitos de Nicaragua Este verde Este amarillo Este verde Esto hace los 70 pesos ¿Saben cuánto es eso? 3 dólares y pico ¿Saben cuántas veces Me puedo cortar Yo en Miami El pelo Con esto? Ni una sola vez ¿Cuántas veces Me cortaría en Miami Si fue el costo de Nicaragua? Por lo menos 4 o 5 veces Ese tipo de cosas Y habló de la economía De que no es caro El país Todo eso lo dijo Y lo dijo Porque es lo correcto Pero la dictadura No aguanta eso No aguanta Que haya contrastes No aguanta Porque quiere nada más El país lindo El país es maravilloso El país en el que Todos avanzan El país en el que Todo este mundo está feliz Mentiras Mentiras Hay más mentiras Pero bueno No apareció Ortega Con los culos de botella Y el bigote poblado El de verde olivo Esas cosas que son Parte de la historia ¿Verdad? Y eso es lo que aparecía En el video Y Ortega Asumiendo el poder En 2007 Eso es lo que aparecía En Juventud Presidente Ese pedacito del video Ese pedacito Más o menos algo así Pero Con diferentes imágenes Vamos a hacer la pausa comercial Y venimos con nuestro invitado Que nos esté esperando El licenciado Otón Solís Vamos a hablar del BESI Vamos a hablar de Rodrigo Chávez Vamos a hablar del efecto De las palabras De la nueva presidenta del BESI ¿Qué efecto puede tener esto Dentro del banco? Si es efectivamente Que se les va a cerrar la puerta Según su visión Recuérdense que El licenciado Solís Era uno de los más críticos De Dante Mossi Se acaba la era de Mossi Realmente con la llegada De Gisela Sánchez ¿Qué tanto impacto tiene esto En el tema de que No convertir Como dice el reclamo Del Adlater Que hace el papel De ministro de Hacienda Iván Acosta No convertir el banco En un campo De batalla política Vamos a ver Que piensa Nuestro invitado Más adelante Pero antes Recuerde que La familia Multiservices La familia Multiservices Quiere participar En la rifa Del televisor De 50 pulgadas Además de Apuntarse en la rifa De la camioneta Del Mercedes-Benz 2024 Haga sus taxis Con la familia Multiservices En Okichobi O en North Miami Antes Del 15 de marzo Quedan 3 días Para apuntarse En el televisor La camioneta Sigue todavía Hasta la temporada Y una vez que pase La temporada Viene la rifa Recuerde también Que por cada referido A usted le pagan 50 dólares Le regalan Mejor dicho 50 dólares Por referir A la familia Multiservices Y esa persona Que usted refiere Se queda trabajando Con ellos Así que ya sabe North Miami Y Okichobi Son las sucursales De la familia Multiservices Usted no puede Alejarse de ellos Más bien manténgase Ahí Pegado a la base Porque es una firma De gran prestigio De mucho reconocimiento Responsable Profesional Y ahí usted Resuelve todos sus problemas En una sola sentada ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices Todo, todo Es posible Hasta tener la pausa Les invito a que se sumen A la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca café con voz Juntos Compartamos la responsabilidad Rompamos Juntos El muro de la censura Que los dictadores Han querido imponer En Nicaragua Y que a diario Ese muro se ve Completamente Destrozado Cada vez que salimos Al aire Porque En Nicaragua Se siguen informando Gracias a que Café con voz Y los otros medios De comunicación Estamos al aire Y estamos con el compromiso De seguir dando la batalla Por recuperar La democracia Y todas las libertades En nuestro país Síganle dando Me gusta al programa Vamos a la pausa Y regresamos Con nuestro invitado ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Estos clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz